Hola, ¿cómo están? Aquí Adrián Ríos de La Cuna Films. Y hoy día quiero saludarlos a ustedes en sus 10 años de trayectoria. Y contarles que para mí ha sido un placer trabajar con ustedes en el diseño y realización de los videoclips desde la Santa Procesión hasta Felicidad. Hemos pasado por 5 piezas audiovisuales. Partimos con la Santa Procesión. Vamos al galpón acá. Las puertas de una gran información para la promo del gran videoclip Santa Procesión. Los suelos hay que traer, las piedras vuelan. Y no están las piedras de la razón para piantarse a ella. Porque las piedras faltan a mi cuello. Como un collar como un maldito burlato. Para dejarlos a los espíritus que somos... Vos pelado, coleado, todo porque usaste el lente. ¿Y tú no vas a hacer nada? No, voy a echar... No. No, si todavía le falta. Espérate. Y ahora tengo que echar el blanco. No, ¿qué es un teléfono? Así que sí. No, el teléfono es el de blanco. Porque ese es como manchado. No es tan como... Está frente uno. Me hay tres minutos. Ya. Y tu imagen se me disocia en perfección y temor. Si tú solo un par de palabras te puedes partir en dos. Luego hicimos dos videos que fueron para realizar Deseo Distopía. Fueron a altura en verdad de videoclips buscando fondos para realizar la nueva gran producción. Uno fue Aleluya. Aleluya. El Señor de los Cielos nos viene a ofrecer un trato conveniente, estás fuerte con él. Fue hecho pensando como evangélicos, predicando por las calles de Avenida Matas. Y el otro video fue Aichus. Bueno, nos subimos a una micro y nada, se grabó todo ahí arriba. Y también buscando fondos para poder realizar el video de Deseo Distopía. Quisimos hacer una producción más grande. Tuvimos hartas locaciones. Y la verdad fue como realizar un cortometraje. Fue bastante arduo el trabajo de todas las áreas en general. De maquillaje, efectos especiales, fotografía. Quiero ser un lamento eterno e inaguantable. Por lo que no fue Por la traición Por la transparencia de la mentira Quiero ser la navaja Que corte tus penas Quiero ser La lágrima que recorre tus mejillas El soño eterno Tus pastillas van a morir Quiero ser la navaja Que corte tu corazón Que corte tu corazón Ya voy, ya voy Ahora Desconocidas El trato ya está hecho Amos serán más cambios por un rato Gracias a los fabulos Del capitalismo avanzado Luego de Deseo de Histopía realizamos el último Bioclip que fue Felicidad Un bioclip realizado en pandemia En cuarentena total Abril del año pasado Y en conjunto de varios amigos de la banda Pudimos realizar el bioclip y de verdad quisimos Lograr juntarnos Virtualmente y poder hacer ruido Y de alguna manera lo logramos Una de las cosas que me gusta trabajar con KNTI Es el formato de la banda que me permite Poder crear, poder jugar con ellos Una banda en que nos podemos comunicar fácilmente Llegar a acuerdos creativos Y poder subir En cuanto a ideas No nos tenemos límites Y bueno finalmente decirles Un gran abrazo a cada uno de ustedes Una gran banda Se les quiere que sigan por muchos años más Y nada A resistirnos más Un abrazo grande